Bueno, aquí comienza el desfile por este gran encuentro, por el primer semifinal aquí de la Norcal Soccer League aquí en Santa Rosa, entre los Pumas y el Norcal. Los Pumas están vistiendo uniforme de color blanco con la insignia de los Pumas, con pantalón azul. El Norcal, por su parte, está vistiendo camisa amarilla y pantalón negro. Bueno, esto va a ser en cualquier momento, comenzando ya las acciones aquí en la escuela de aquí en Santa Rosa, un estado muy bonito. En el final de la liga afiliada a San Francisco, que ha quedado en la forma siguiente, Montalbán, Norcal, Pumas. Ahorita a las 4 se va a jugar el partido entre Pumas y Norcal. Ahorita a los árbitros, el central va a ser Juan Manuel Ruiz. Primer asistente, Leonel Fabián. Segundo asistente, Wesley Beckham. El intercambio de Pumas se encuentra diferente. Marcos Nesea, con el número 6. El 4, Hugo con el 9. Hugo Canela con el 4. Carson Brown, con el 15. Camargo, con el 10. Marcos Duriño, con el 18. José Ángel, con el 8. Y Jorge González. Erick Mendoza, con el 17. Mike McGill, con el 20. Y Jaime Morello, con el 11. Ahorita la eliminación del Norcal. Alex Oseguera, con el 7. Alex Conner, con el 2. Brandon Boone, con el 12. Adam Chiu, con el 3. Jonathan Kaiser, con el 4. Mike Carlson, con el 8. Mike Mickel, con el 9. René Barajas, con el 6. Ryan Rodríguez, con el 5. Thomas Wood, con el 10. Kiepper, William Cooper. Vamos. 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 No, no, no. No, no, no.